La computadora está compuesta por periféricos. Sí, lo que es el mouse, monitor, impresora, y todos los dispositivos que le permiten introducir datos dentro de la computadora. Esos datos van a estar introducidos a través de un puerto, o distintos puertos de entrada y salida de la computadora. Y dentro de la computadora vamos a encontrar lo que es la memoria, hay distintos tipos de memoria, RAM, ROM, caché, lo que es el disco duro. Todo esto lo vamos a estudiar en el curso. Y esa memoria está, junto con los puertos de entrada y salida, interconectada a la CPU, que es lo que hace el procesamiento central, y por eso se llama CPU, es Central Processing Unit, que es lo que procesa los datos. Tanto lo que viene de la memoria, como lo que viene de los puertos. Que es lo que en definitiva hace la computación, y la manipulación de los datos para obtener algún resultado. Y todo esto está interconectado a través de distintos bases. Vamos a ver qué es un base de dirección, qué es un base de datos, un base de control. No lo vamos a poder ver en detalle en esta clase, pero lo que sigue de toda la materia, vamos a ir viendo todas estas partes. Entonces, en resumen, ahí yo le pongo itemizado qué consiste una computadora. CPU, memoria, interconexiones, y entradas y salidas para poder intercambiar los datos con el mundo exterior en definitiva. Porque si nosotros tenemos solamente los tres primeros componentes, no tenemos forma de ver qué es lo que computa la computadora. Entonces, no tiene utilidad una computadora, sino tiene medios de entrada y salida con cuales vincularse con el mundo. Este es un esquema del mismo modelo que lo que presenté anteriormente, pero de otro libro y con otra forma nada más. Y es el modelo, como se conoce como modelo de ejecución de von Neumann, donde también vemos la memoria. Sí, estamos hablando. A ver si alguien me puede escribir en el chat. Tenemos la memoria. Tenemos las unidades de procesamiento. Sí, lo que sería parte de la CPU. Una parte que controla todo el funcionamiento de las distintas partes de la computadora. Y tenemos las entradas, así como inputs, y las salidas como outputs. Sí, acá está en inglés, pero es teclado, mouse, etc. Después para la salida, monitor, impresora, lo que uno tenga como dispositivo de salida. Y esto que está remarcado es lo que significaría la CPU, lo que forma parte de la CPU. Lo que había dicho, lo que realiza en el procesamiento de los datos que uno tiene. Y estos distintos bloquecitos que aparecen acá como mar, mdr, temp, ir. Vamos a ir viéndolos en el curso, no se preocupen ahora por los nombres. Pero son pequeños pedazos de memoria. Pequeños almacenamientos. No, no almacenamiento porque vamos a confundir con lo que es un disco duro. Pero es memoria que almacena pequeñas cantidades de bits. Un conjunto de bits. Como para poder hacer alguna operación. Y no es lo que forma parte de la memoria principal de la computadora. La memoria principal está en este primer bloque de arriba. Que es la que contiene, por ejemplo, memoria RAM. Inclusive se podría poner acá lo que es almacenamiento. Que es lo que estaría el disco duro, por ejemplo. Y vamos a identificar luego en el curso cuál es la diferencia entre memoria principal y un disco rígido. Que es ya un dispositivo de almacenamiento. Y lo que nos compete de lo que vamos a desarrollar hoy está en la ALU. Que es la parte que realiza operaciones aritméticas. Tanto suma, resta, multiplicación, división. Nosotros vamos a ver los circuitos sumadores y restadores. Después vamos más adelante en el curso a analizar cómo se puede hacer multiplicación. Tanto usando estos mismos circuitos. O introducción de un circuito adicional que haga multiplicación. Y vamos a ver qué diferencia trae eso en una arquitectura computadora. Sin entrar tanto en temas de arquitectura, pero vamos a ver por qué es interesante poner un circuito de multiplicación. Y bueno, además de esas operaciones aritméticas, también se hace la AND, la OR, la NOT. La XOR. Sí, se pueden introducir distintas operaciones. Un segundo, voy a cerrar lo que es el WhatsApp. Uno entonces podría introducir también esas otras operaciones y, de hecho, las ALU tienen esas operaciones lógicas. Pero nosotros vamos a ocuparnos hoy de suma y resta. ¿Alguna duda hasta acá? Algo que haya que aclarar. Este modelo, o este diagrama, está en el libro de Yel Patin, Sanjay Patel. Que también se lo puedo compartir, pero no es vital para tenerlo para este curso, al menos. Profe, ¿usted no explicó todavía lo que es la unidad esa que dice IR? IR es como aparece acá por esos bloquecitos así, parece temp, IR, MDR. Son pequeños pedazos, podemos pensar por ahora, de circuito que almacena una pequeña cantidad de bits. Lo vamos a ver esto como nombre de registros. Pero no se hagan problema por ahora, porque lo que necesitamos analizar para ver los registros, en qué consiste un registro, es analizar un circuito con puertas que todavía no vimos, que es un latch. Así que eso lo tenemos que ver en las próximas clases, después del parcial. Por ahora, piénsenlo como pequeñas porciones de memoria. Almacenan, al sumo, 16 bits, 32 bits, depende de la arquitectura específica de la computadora. Pero no es algo que almacena una gran cantidad de datos, para las grandes cantidades de datos tenemos memoria principal y almacenamiento, que sería un disco rígido, por ejemplo. A ver si en este modelo... Si, por ejemplo, un dispositivo de salida, él lo considera al disco rígido como dispositivo de salida, tanto en la entrada como en la salida. Uno podría tener una interconexión con un disco rígido y eso no sería parte de la memoria principal según este modelo de von Neumann. Yo por ahí les dije un poco mezclado que acá podría estar almacenamiento, pero en verdad es solamente memoria RAM, lo que sería la memoria principal. Y el disco rígido se considera como algo externo, que almacena datos, pero está por fuera ya de la estructura interna de la computadora. Aldo, no sé si hay alguna pregunta, algo en el chat ahí que valga la pena ahora responder, si no seguimos. No, hay uno que pudo entrar nomás a la reunión. Pero ahí estuve hablando, vamos a ver cuáles problemas. Todos estos componentes los vamos a ir viendo en lo que queda del curso de acá en adelante, pero es bastante amplio lo que hay que desarrollar, así que hoy nos vamos a enfocar solo en la ALU. Vamos a ir un poquito más. Uno puede analizar cualquier circuito combinacional con este esquema, y donde va a tener, fíjense la única diferencia que yo les muestro con lo que veníamos viendo, es que ahora tenemos varias salidas. Entonces uno podría tener n entradas, n salidas, y implementar cualquier función lógica que uno quiera acá con un circuito combinacional. Para un circuito sumador, uno va a tener, por ejemplo, si es de 8 bits del sumador, va a tener 8 bits de entradas para un número, y 8 bits de entradas para otro número. Un número va a ser denominado por A, otro por B. Cada subíndice sería en la posición del bit menos significativo, y así para, o sea, el A0 es el menos significativo, y el A7 el más significativo. Lo mismo para B0 a B7. Y tendría 8 salidas, porque sumo 8 bits con 8 bits, y podría generar un resultado de 8 bits, o mayor inclusive, si yo no puedo representar el resultado en un número de 8 bits, tendría que incluir inclusive más salidas. Pero nosotros vamos a enfocar en circuitos que tienen 8 salidas, inclusive genera una más, que vamos a ver de qué se trata esa salida adicional. Pero por ahora podemos modelar esto como un sistema entonces que tiene 8 entradas para un número, 8 entradas para otro, y 8 salidas. Y empezamos por analizar la suma de los bits menos significativos, lo que serían los primeros bits del número. Y yo quiero entonces sumar A0 más B0. ¿Cuál va a ser mi resultado? Y va a depender de los valores A0 y B0, ¿no? Entonces tenemos que analizar los cuatro casos posibles. 0 más 0, por ejemplo, daría 0. 0 más 1, daría 1. 1 más 0, daría 1. Y 1 más 1, ¿cómo lo expresaríamos? Ahí puso Lucas, ya sabe. Tiene que ver con el chiste que él lo puso en el grupo de WhatsApp. Pero sería 2 en binario que tendríamos que representarlo con 1, 0. Porque ese sería el número 2 en binario. Ahora, esta suma de los primeros bits van a afectar a la suma de los bits siguientes, de la A1 y B1. Entonces, analizando la suma de esos dos números, de los dos bits, tanto A1 a 0 y B1 a 0, también tenemos como respuesta de esa suma. Nosotros hacíamos esto en el sistema decimal, como siempre hacemos. Si no tenemos un sobrepaso, vamos a decir, de los símbolos en el sistema decimal, por ejemplo, la suma 5 más 4, y me da 9, no hay nada raro, no se genera ni un número adicional. Pero si yo tengo suma de dos bits que ya necesitan de un símbolo adicional, porque ya pasé a 10, por ejemplo, a 11, a 12, y si hago 7 más 7, por ejemplo, me da 14, entonces genero un símbolo adicional. lo mismo pasa en el sistema binario y ese símbolo adicional lo podemos poner inclusive cuando sumamos a ver, en esta suma creo que dio 7 más 10, ¿no? 7 más 3, 10, se generó el 0 del 10 y el decimal más significativo pasa a ser como acarreo para el siguiente número a sumar. y entonces tengo ahora que sumar 2 más 1 y lleva el resultado final 30. Y esto pasa de la misma forma en el sistema binario, entonces cuando yo necesito del resultado que me da 2, el bit más significativo de ese 2 va a pasar como acarreo y va a pasar a modelarse como es 0. ¿Algún segundo? les decía pasa entonces como como binario se dice el resultado de ese 2 y va a pasar a sumar con las las siguientes cifras más significativas y los siguientes bits más significativas en este caso. Entonces A1 más B1 más C0 darían el resultado de ese 1 y generarían también un bit de acarreo para la siguiente suma. Entonces fíjense que a ese a esa suma aritmética nosotros podemos tratarla como un circuito combinacional pero para cada grupo de bits y los grupos menos significativos como no reciben un bit de acarreo porque son los primeros bits que se van a sumar generan la salida de ese 0 y el acarreo y las 4 combinaciones posibles que tenemos en ese sistema combinacional van a ser van a ser como cualquier sistema combinacional con dos entradas 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 y ese 0 va a generarme entonces esta respuesta ¿sí? porque 0 más 0 0 0, 0 más 1 1, 1, 1 más 0 1 y 1 más 1 que daba 2 genera el 0 del bit menos significativo y el 1 del acarreo ¿sí? este sería 1, 0 sería el resultado como 2 ¿sí? 2 en nuestro sistema decimal y para el caso de los siguientes números que se suman ahora tenemos tres entradas ¿sí? C0, A1 y B1 entonces tenemos ocho combinaciones posibles y también genera dos salidas S1 y C1 ahí preguntan ¿qué es un bit de acarreo? es el bit que se genera el resultado de superar vamos a decir la la suma de 1 más 1 ¿sí? ¿por qué? porque si nosotros en el sistema binario superamos el bit necesitamos un símbolo adicional que sería para generar el 2 y el 1, 0 entonces ese símbolo adicional que va a ser siempre 1 va a pasar como acarreo para la siguiente suma ¿sí? una consulta entonces acá en la suma binaria no se usa eso de que 1 más cualquier cosa sigue siendo 1 o sea acá ya se usa decimales mezclado con ceros y unos o sea acá es una suma común nomás como como dijo usted por ejemplo ¿cómo? sí una suma aritmética señal ah está entonces acá no funciona eso de que no pasa del 0 y el 1 o sea de que 1 más 1 es 1 sigue siendo 1 acá es 10 o sea acá hay que pensarlo como no como una suma lógica sino como una suma aritmética ¿sí? no es 10 porque no es en decimal sino que es 1 0 que es 2 en binario claro se hace la suma decimal y después se pasa a binario se convierte ese valor a binario entonces esto ya sería binario ¿sí? claro pero acá se considera que es 1 más 1 es 2 y ese 2 se pasa a binario ¿o no? y uno lo podría hacer ¿sí? como en decimal y pensar después que se tiene que transformar el valor ¿sí? sería un resultado que da lo mismo pero si yo pienso en binario ¿sí? 1 más 1 lo expreso directamente como 1 0 y necesito ya de 2 símbolos para poder expresar lo mismo pasa en el sistema decimal cuando nosotros sobrepasamos valor de 9 no sé si se entendió más o menos o sea entiendo lo que quiero decir pero por ejemplo si yo no lo pienso como una suma decimal que después la voy a convertir a binario ¿cómo me voy a memorizar cuánto vale cada no sé por ejemplo si tengo no sé 5 1 por ejemplo no sé a qué representaría me resulta más fácil sumar decimalmente y después si se puede convertir a binario sí es posible van a aprender en todo caso también con esto hacer sumas en binario porque usando estas combinaciones uno después puede hacer cualquier suma ¿no? ah bueno después algunos ejercicios y van a ver que no es tan complejo uno puede obtener directamente el resultado en binario también de todas formas está bueno siempre hacer la conversión de los dos números tanto la parte de A como la de B convertirlas a decimal sumar o sea uno suma se la cuenta ¿no? y tiene el resultado en decimal entonces después hace la suma en binario directamente saca un número en binario y ese lo convierte a decimal y ve si le dio lo mismo si le dio lo mismo porque hizo bien la suma en binario ¿sí? ¿seguimos un poquito más? ¿alguna otra pregunta? no sé si quedó claro lo de la carrera ¿sí? sí, profesor bueno fíjense que para la tabla de verdad del sumador ya lo que se llama sumador completo que es todos los la suma de bits que están después del bit menos significativo todos se van a regir por esa tabla de verdad del sumador completo ¿sí? y ahí uno puede hacer lo mismo 0 más 0 más 0 0 0 más 0 más 1 1 0 más 1 más 0 1 0 más 1 más 1 ahí ya daría 2 entonces genera un bit de carrer y el resultado y el resultado de ese 1 sería 0 1 más 0 más 0 1 y así ¿no? todo puedo completar la tabla fíjense que 1 más 1 más 1 me daría 3 ¿sí? estoy sumando 3 bits 3 bits que dan 1 digamos ¿no? entonces 1 más 1 más 1 da 3 y el resultado entonces es un bit de carrer y el bit menos significativo que es un 1 y yo teniendo 1 1 es el 3 en decimal 3 en binario perdón que significa nuestro 3 en decimal si yo a partir de esas tablas de verdad me pongo a derivar las expresiones y los circuitos lógicos puedo armar los circuitos con la lógica combinacional necesaria y bueno para el caso del sumador lo que es el medio sumador es bastante directo no hay mucho para pensar fíjense que ese 0 se comporta como una x-hor ¿sí? porque tengo la tabla de verdad de una x-hor por eso acá ya va una x-hor y para el c0 es una ant ¿sí? entre las combinaciones de a y b0 entonces así yo genero ese 0 y ese 0 para el medio sumador y puedo sustituir todo ese circuito combinacional con un símbolo propio para un sumador que tiene esa forma fíjense como sería el símbolo para un circuito sumador que recibe a 0 y 0 y genera ese 0 y ese 0 para el caso del sumador completo ya el circuito no es algo tan obvio ¿sí? hay que deducirlo a partir de su tabla de verdad utilizando tanto si uno quiere mini términos maxi términos o el mapa de Carnot ¿sí? y sacan las expresiones y analizar esas expresiones para transformarlas en circuito esto lo pueden hacer ustedes con lo que ustedes tienen de conocimiento ahora sobre algebra de Bull y todas las reglas de mini términos maxi términos o sea la técnica de mini términos maxi términos o mapa de Carnot si da tiempo podemos en esta clase tratar de hacer la deducción para el sumador completo y si no nos da tiempo hoy hay unos videos que dejamos un video perdón que tiene la deducción tanto del medio sumador como el sumador completo así que lo hicimos y está todos los pasos vamos a decir detallados ahí se puede consultar también eso ingeniero una consulta entonces esta ¿cómo es que se le llama? este circuito lógico solamente nos sirve para sumar hasta 3 o sea para llegar al resultado hasta 3 que si es 4 ya hay que añadir una columna más y ya cambiaría ¿no? sí pero fíjate que a partir de del cuarto vino a ver no sé si entendí si con el resultado claro porque supongamos que tenemos que sumar 4 a 1 el resultado en decimal va a ser 4 pero en binario ya es otro y ahí necesitamos una columna más para poder expresarlo ¿entonces el circuito lógico este cambiaría? ¿ya se utilizaría otro? ¿o se empieza a aplicar combinar este circuito al anterior? en cierta forma se ponen en paralelo todos los sumadores porque uno al expresar un número más grande por ejemplo vos querés sumar 3 más hagamos hacerlo hacerlo ahí en el libro tengo un segundo ¿o no? vamos a hacer una suma para ver cómo serían los procesos supongamos que queremos sumar 3 más 1 ¿no? y esto es decimal nos da 4 como dice el compañero 3 en binario yo tengo que expresarlo como 1, 1 y 1 sería 0, 1 ¿no? entonces hago la suma 1 más 1 0, 1 1 más 1 0 llevo acá reo pero acá es como tener 0 y 0 ¿no? entonces 1 más 0 más 0 me da 1 ¿sí? y ahí tengo el mismo resultado en binario como en decimal entonces lo que nosotros analizamos como medio sumador era esta parte como sumador completo es esta parte y lo que sigue son otros sumadores completos conectados en paralelo con los otros circuitos entonces yo replico de acá para allá siempre uso el mismo circuito sumador completo pero cada circuito para cada columna de esos bits Ah, entiendo entonces por ejemplo si fuera 7 y 8 se escribe el número en binario se realiza esta suma y ahí luego se hace esas columnitas que dibujo ahora por último y eso se expresa en la tabla por así decir Claro, pero como vos sabés ya que la tabla de acá para allá siempre es la misma siempre es la misma tabla para la misma columna para las otras columnas entonces siempre usás el circuito sumador completo el sumador completo se diferencia del medio sumador en que recibe el bit de acarreo fíjate que el medio sumador no recibe bit de acarreo y parte directamente sin considerar un bit de acarreo y el sumador completo si tiene bit de acarreo ahora vamos a ver cómo queda esto representado profe entonces sería sumar hasta que ya no tenga bit de acarreo claro hasta llegar a hasta el bit más significativo si el bit más significativo o la suma de los bits más significativos te generó un bit de acarreo ahí se tiene que agregar una columna más para que ese bit de acarreo quede en el último bit más significativo es lo que pasa cuando uno sobrepasa un número que se puede representar con el número de bits que tiene ese sumador por ejemplo si yo tengo un sumador de 8 bits y el resultado de esa suma de 8 bits me da un número que necesita 9 bits bueno entonces el último bit de acarreo es el que representa a ese otro bit que falta y el más significativo de todos y por ejemplo si ustedes suman los los que es los máximos números hay que ver cuáles son que dan ya 9 bits los 2 a la 8 por ejemplo pueden hacer 2 a la 8 más 2 a la 8 a ver qué número da o si ustedes ya saben lo pueden decir fíjense que con la calculadora en modo programador ustedes pueden poner el número en decimal y después lo pasan a dinario vamos primero a calcular 2 a la 8 les da 2.56 si yo sumo 2.56 más 2.56 seguro que me va un número que necesita más bits si hacemos en decimal 2.56 más 2.56 512 y eso en binario fíjense que necesita 9 bits 1 2 3 4 no puedo contar acá pero acá estaría el cuarto quinto quinto el problema cuando tengo la pizarra conectada no como que me saca el cursor del lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 creo que sería 9 fíjate fíjate roberto ahí tenés abajo también los los bits acá el 0 creo que dio más de 8 porque 2.56 en verdad no es un número que entra en 8 bits es por eso que dio me está dando mala cuenta pero fíjense que yo conté 10 tenía que ser 255 255 es el máximo número con 8 bits que yo puedo representar es de 0 a 255 255 es el máximo y con 8 bits que uno puede representar entonces da 510 y ese pasado binario ahí si entran en 9 bits acá estaría el noveno bit y acá estarían todos los otros entonces ese noveno bit sería el último acarreo del sumador y por eso yo le decía que en verdad un sumador de 8 bits genera un bit adicional que tiene que incorporarse no siempre en las cuentas fíjense eso también queda plasmado en este circuito y donde yo tengo el medio sumador conectado con todos los otros sumadores completos y se conectan a través del acarreo acá el bit de acarreo va de la salida de uno hacia la entrada del otro y así yo puedo generar entonces todos los números de ese 0 AC7 y todos los bits del resultado y el último bit de acarreo sería también parte del resultado de la suma y para simplificar la notación de estos circuitos así sumadores conectados varios sumadores conectados en paralelo uno puede poner un solo símbolo sumador y agregarle estas rachitas así sobre la entrada con el número de bits que tendría esa entrada entonces AC significa que tiene N entradas BN entradas y S generaría N salidas que me faltó ponerle la N acá y a este sumador en todo caso también se le puede agregar una salida más que sería el último acarreo se entiende la idea yo mi circuito mi circuito que yo representaba con este bloque al inicio ahora lo puedo representar con este otro y esto va a ser mucho más más práctico porque como lo de las compuertas cuando teníamos que hacer por ejemplo todos los transistores y se pasa al símbolo nomás ese para no hacer tanto dibujo exacto uno aprovecha el concepto de nivel de abstracción y se va hacia un nivel más alto pero si uno dice bueno que hay dentro de mi de mi sumador están todos estos sumadores y dentro de cada uno de estos sumadores están estos circuitos y si yo me voy más para abajo están los transistores estamos hasta ahí si no hay duda seguimos para restos si Aldo ahí quiero Lucas suele preguntarle por qué uno más uno más uno igual a uno uno sigue siendo binario no hay duda que la chica que recién preguntaba me parece como que se le confunde la suma identica con la binaria y el problema por ahí es pensar en sumar siempre una columna una sola columna de números vamos a tratar de pensarlo de esa forma vamos a vamos a ver cómo cómo sería el procedimiento en todo caso si pensamos en esa forma uno más uno más uno vamos a ver ah bueno es un caso que se da en el inclusive cuando estamos analizando nuestro circuito anterior y supongamos tenemos esta suma uno más uno sería uno cero es como trazar una suma parcial ahí entonces ahí uno cero más uno sería uno uno no sé si eso aclara por ahí un poco mejor claro sería como pensar cómo una computadora resolvería una suma aritmética pero la computadora la tiene que resolver en binario pero la suma es aritmética sí y el problema todos los circuitos de una computadora es que en definitiva todos implementan lógica booleana entonces uno tiene que jugar con el áger de boole para interpretar el problema que logre resolverlo con lógica booleana no sé si me explico en definitiva todos los circuitos aritméticos son circuitos lógicos porque son lógica combinacional de acuerdo a lo que estamos viendo en este diagrama todos los problemas aritméticos uno lo mapea a un problema lógico en definitiva y lo resuelve con circuitos lógicos porque es lo más práctico para hacer en una computadora con la tecnología de transistores en definitiva es eso nosotros necesitamos el transistor para armar compuertas las compuertas para armar circuitos combinacionales y dentro de esos circuitos combinacionales están los sumadores aritméticos hacen suma aritmética una pregunta hola sobre la tabla que está dice A0 B0 y después dice A1 B1 ¿cómo sería la relación? no quedó mal la nomenclatura también quedó mal sería A1 B1 profe entonces ya cuando yo aprieto la computadora un 3 sería un 1 0 0 un 3 sería un 1 1 o 0 1 1 claro acá no está mal después le subo bien corregido esto pero así sería bien observado fíjense que ese 0 pasa a formar parte de las entradas para la tabla de sumador completo bueno no sé si hay alguna otra duda si no seguimos con resta ahora no hay duda no se me cortó algo un poco ahí no por lo menos no no veo bueno cualquier cosa te grito y ahí ahí contestamos para la resta decimal ahora vamos a ver circuitos restadores vamos a hacer un repaso de resta los términos que se usaban cuando uno iba a restar números teníamos minuendo sustraendo el resultado es la diferencia entre los dos números cuando yo resto por ejemplo en decimal y yo hago por ejemplo 22 menos 5 y lo hago columna así a columna yo ¿qué hacía con la resta? si me indico con este puntero mejor ahí está como el 2 si yo no puedo hacer 2 menos 5 ¿sí? porque tenemos un resultado en un número negativo ¿sí? y en ese caso entonces lo que yo hago es pedir prestado a la columna siguiente entonces formo el 12 menos 5 y ahí sí podía restar si esto hacíamos en la primaria por lo menos ahora que sabemos los números negativos ya no hacemos más esto pero primaria sí lo hacíamos entonces ¿qué hacíamos? lo habíamos prestado hacíamos la resta de 12 menos 5 que da 7 y ahí sí bajábamos el 7 y hacíamos con el 1 que se había quedado de ese prestado lo bajábamos y esto lo mismo lo podemos llevar a hacer a la resta binaria y la misma idea fíjense cómo funcionaría si tengo 22 menos 5 ¿sí? 22 se expresaría de esta forma uno puede convertir 22 de decimala binario 5 de decimala binario y hago 0 menos 1 ¿sí? acá ya está puesto el resultado de haber restado todos los bits pero si lo hago así con el bit de prestado como 0 menos 1 no puedo restar porque daría un número negativo se pide prestado a la siguiente columna un bit y ahí formo el 2 ahora sí puedo hacer 2 menos 1 2 menos 1 me da 1 y el bit que prestó se la sacó entonces un bit entonces queda 0 y 0 se baja 0 1 menos 1 daría 0 y así completaría el mismo resultado y llegaría a 17 ¿qué pasa cuando el caso en el bit que sigue presta que presta perdón es 0 ¿sí? por ejemplo el caso de restar 8 menos 1 como al pedirle prestado al siguiente el siguiente no tenía y así se va buscando hasta que tenga un bit que pueda prestar de esos bits que prestaron se resta entonces 1 y puedo hacer la resta de 2 menos 1 y bajar el resultado y esto hacerlo las veces que haga falta ¿sí? ir pidiendo prestado las veces que haga falta yo puedo mecanizar el proceso y poner los bits de prestados ¿sí? siempre que se generen poner bits de prestado en el medio de esa operación entonces por ejemplo si yo hago 0 menos 1 necesito un bit de prestado genero ese bit de prestado lo pongo acá luego voy a hacer de vuelta 0 menos 1 voy a necesitar el bit de prestado entonces genero el bit de prestado y acá nuevamente 0 menos 1 necesito un bit de prestado perdón ahí se me pasó genera ese bit de prestado y ahí te puedo ir haciendo entonces la cuenta columna con columna entonces queda 0 menos 1 como prestó o como se hubiese generado el prestado ¿no? de la primera columna quedaría 2 menos 1 1 0 menos 1 también necesitaba el prestado entonces quedó 2 menos 1 perdón perdón 0 menos 1 genera bit de prestado pero tengo que hacer esta cuenta 0 menos 1 genera el bit de prestado y el bit de prestado lo resto con el lo que sería el el sustraendo entonces hago 1 menos 0 1 menos 0 me da 1 ingeniero ahí algo no estoy entendiendo esa última resta que usted hace no se lo había necesitado viene a la derecha o sea ese bit prestado no se lo necesitaba a la derecha no es como que pasa a la derecha por así decir porque se lo vuelve a restar eso no estoy entendiendo si pasa a la derecha en esta operación que se hace ¿no? a ver un poco en esta operación cuando yo pido el prestado de resto a todos los bits más significativo 1 y me aparece el bit de prestado generando el 2 pero esto yo lo tengo que hacer tantas veces como como bits que dan 0 en esas columnas más significativas uno tenga ¿no? o sea si yo tengo 0 en las más significativas yo voy a tener que pedir prestado tantas veces como como 0 tenga ¿sí? entonces para evitar hacer eso cada vez lo que uno puede hacer es hacer esto cuando se genera un bit de prestado ¿dónde está el cursor? sin tema de esto de la pizarra pero la última la desconecto y después la vuelvo a conectar cuando yo necesito el bit de prestado en lugar de ponerlo a la derecha acá lo pongo en introducción en el medio de la operación en esta posición de acá ¿sí? entonces pidió prestado el primer bit genera el bit de prestado y lo pongo acá ¿sí? pidió prestado la segunda operación y la segunda columna genera el bit de prestado y lo pongo acá ¿sí? en vez de hacer como lo venía haciendo en esta operación ¿sí? entonces yo puedo mecanizar el proceso y ir luego haciendo las cuentas columna con columna y llegar al resultado final y esa es la idea de por qué van estos bits acá fíjate que 0-1 necesita bit de prestado y entonces pongo el bit de prestado acá y esto tengo que pensarlo como que tengo 2-1 por eso genera el 1 este ahora 0-1 nuevamente necesita prestado entonces pongo el bit de prestado en el siguiente y hago 2-1 y queda el 1 este y así lo mismo con este 2-1 generó prestado para el siguiente bajo el 1 y el último era el que sí podía prestar en cierta forma entonces 1-1 0 y ahí llega el resultado de 7 no sé si explica mejor eso sí yo entendí por mi parte es medio por ahí complicado de resolverlo así en binario que en decimal pero se entiende esto conviene para poder hacer lo mismo que hicimos con la con la suma de tratar de expresar columna por columna cuál sería la operación y analizar la lógica combinacional para tener la tabla porque en definitiva uno está analizando las combinaciones posibles que uno obtendría y ahí poner esas combinaciones en la tabla con las salidas que genere ahora el bit de acarreo que teníamos en la suma como otra salida ahora va a ser el bit de prestado en lugar del bit de acarreo y vamos a usarlo de la misma forma que con el circuito sumador pero como bit de prestado acá hay un ejemplo por ejemplo donde en el sustraendo tenemos un número distinto de cero si por ejemplo en el número cuando yo resto ocho menos cinco ahora la primera columna da lo mismo que antes cero menos uno pide prestado entonces dos menos uno queda uno el siguiente de vuelta cero menos uno pide prestado queda dos menos uno queda uno el siguiente cero menos uno de nuevo bit de prestado dos menos uno queda uno y uno menos uno da cero y el último bit de prestado o la última columna perdón uno menos uno ya sería el cero y así nos queda ahora la operación de cada columna pero para el caso de restas y fíjense que en vez del bit de carrer que iba arriba va el bit de prestado en el medio y tengo el medio restador y el medio sumador perdón medio restador y el restador completo acá lo mismo que el compañero señaló sería mala nomenclatura y yo puedo entonces generar fíjense para el medio restador tendría la misma tabla que para un sumador para lo que es el resultado de ese me queda una xb acá pero para el caso del bit de prestado me queda distinta la tabla vamos a tratar de ver por qué esto 0-0 estaría 0 ¿no? 0-1 pide bit de prestado y el resultado sería entonces 2-1 1 1-0 es 1 directamente y 1-1 es 0 y ahí uno llega a la tabla de verdad y con el restador completo uno hace lo mismo ¿no? y ahora con 3 entradas tiene 8 combinaciones posibles evalúa todas las combinaciones y va sacando si tiene que sacar un 1 o un 0 ¿se entiende? hay una pregunta en el chat dice profe entonces el bit de prestado se genera hasta el bit que puede presentar se genera hasta el bit a ver no sé si está bien escrita creo que el compañero quiere decir que puede prestar que puede prestar hasta el bit hasta el bit más significativo vamos a ver que esto inclusive sirve cuando tengo que el minumendo es menor que el sustraendo ¿qué quiere decir eso? que va a dar un número negativo y ahí ¿quién presta? nadie presta porque el número negativo ya queda negativo si cuando tienes una resta que el resultado da un número negativo el bit de prestado se va a seguir generando todas las veces hasta que uno llega al último a la última cifra que puede restar el circuito y todos los bits más significativos van a quedar todos como unos y eso va a ser un indicador de que es un número negativo ahora vamos a ver por qué porque tenemos que entender primero cómo uno puede representar números negativos en binario y vamos a ver eso sobre el final ya de la presentación pero pero es buena la pregunta yo les dejo ahora la tabla esta para que ustedes analicen bien por qué se generarían los casos en B01 perdón BO1 BO es porque es Borrow en inglés de prestado ¿no? Borrow es prestado en inglés así que queda con esa nomenclatura de BO para no confundir con B0 bueno para el caso de los circuitos ahora fíjense que el resultado de la suma sigue siendo una XOR pero el resultado de la columna BIT de prestado perdón la posición del BIT de prestado sería un 1 solo en 0,1 lo mismo que vimos en esta tabla de acá del medio restador es esta misma tabla y entonces ¿qué circuito le corresponde al BIT de prestado? es una ANT pero con la entrada negada en 0 en A0 ¿por qué? fíjense que ese sería el minitérmino de esa tabla si lo piensan ¿no? A negado B0 sería el minitérmino y entonces nos daría directamente el circuito para esa columna Ingeniero preguntaron ¿qué pasa cuando la resta es negativa? Sí eso yo mencionaba que para entender la resta negativa o sea el resultado como como número negativo tenemos que entender primero cómo se representan los números negativos en binario y eso lo vamos a ver ahora después de ver todos los circuitos y lo mismo simbolizando para para el medio restador no podría ser un símbolo parecido fíjense que para el sumador pero en vez de ponerle el símbolo de suma le ponemos el símbolo de resta y resta a cero con b cero genera ese cero y el bit de prestado y para el restador completo y les queda también a ustedes como para analizar ese circuito de donde sale de esa tabla pero fíjense hay una bastante simetría o bastante parecido con lo que es el sumador completo tenemos la parte de las XOR y una parte con AND pero con hay ciertas entradas que se niegan en la AND luego se suma todo para obtener el bit de prestado suma lógica acá al final y el símbolo de ese circuito completo sería el restador completo entrar al bit de prestado y salir del bit de prestado y esto funciona como yo le decía inclusive cuando el resultado de la operación da un número negativo y ahora vamos a ver por qué hay tres formas de representar los números negativos en binario pero solo dos solo una de estas formas es útil para operaciones aritméticas para hacer operaciones con números binarios igual de todas formas vamos a ver las otras dos porque uno se puede encontrar que existe o que se menciona en la bibliografía esto entonces es conveniente ver por qué cómo se conforman esos casos el primer caso es el signo magnitud que consiste en tener los bits menos significativos para codificar lo que es la magnitud del número si si yo tengo cinco por ejemplo sería cero uno cero uno y un cinco positivo pero si yo quiero hacer el menos cinco le agrego a eso al bit más significativo lo cambio por uno o le agrego un uno o lo cambio al cero por un uno y entonces ese número no significaría uno uno cero uno en binario algo como el que te dan decimal vamos a hacerlo acá uno uno cero uno si yo lo interpreto así como un número binario me daría trece pero no si nosotros decimos que ese número nos está representando un número negativo sería menos cinco y ahí hay que tener cuidado cuando uno habla de números negativos en el sistema binario porque el que interpreta el número tiene que saber si ese número se trata de un número positivo o un número negativo y por eso un poco también el problema de esto de tener distintas formas de representar números negativos y por qué nos quedamos al final con una sola en definitiva vamos a ver que siempre que tengamos números unos en los bits más significativos siempre vamos a tratar el número como un número negativo salvo caso se especifique lo contrario salvo caso que uno diga no mis números con que yo trabajo son solo números positivos bueno entonces ahí no hay problema seguimos trabajando como estábamos trabajando hasta ahora pero si yo necesito los números negativos voy a tener que considerar siempre que los números más significativos si tienen un 1 es porque se trata de un número negativo ingeniero entonces si quiero expresar 5 tengo que hacer 0 1 0 1 poner el 0 adelante siempre entonces de esa forma siempre digo que es positivo si quiero expresar el 13 tengo que poner 0 1 1 0 1 si exacto necesitamos ahora un bit más para representar el mismo número que antes yo podía representar con 4 bits por ejemplo en el caso del 13 si yo quiero el menos 13 necesito de un bit más profe por el menos sería claro porque uno necesita codificar de cierta forma el negativo el signo negativo pero vamos a ver que este signo magnitud no es lo más conveniente vamos a ver que siempre conviene usar otra forma de representar que vamos a ver ahora y antes de ver esa forma vamos a ver el complemento a 1 el complemento a 1 para representar números negativos consiste en invertir todos los bits lo que era 0 pasa a 1 y lo que era 1 pasa a 0 y entonces si yo tengo el 5 positivo que sería 0,1,0,1 el negativo sería 1,0,1,0 no sería 10 por ejemplo que estaríamos hablando de si no consideramos o lo consideramos sería como como una puerta inversora claro como una inversora pero para cada una inversora y fíjense que también el número más significativo pasa a ser lo que identifica como signo ahora no sería 10 esto en decimal sino sería menos 5 y fíjense que difiere del signo magnitud que un número y el otro son distintos pero porque estamos usando ahora complemento a 1 y complemento a 2 ¿con quién nos vamos a quedar en definitiva? es hacer el complemento a 1 sumándole 1 o sea al complemento a 1 le sumo 1 y eso sería el complemento a 2 del número entonces yo tenía 5 pasaba complemento a 1 me quedaba 1,0,1,0 le sumo 1 y me queda 1,0,1,1 es como escribir de atrás hacia adelante el 5 cuidado con eso porque no no se da para todos los números o sea que esto podemos interpretar como una negación profe o no es una operación en definitiva de negación pero para hacer el complemento a 1 y además hay que sumarlo un 1 sumarlo en forma aritmética no en forma lógica vamos a hacer algún ejemplo vamos a hacer de seguir algunos ejemplos no se vamos a probar ¿está listo? ¿está listo? si pongamos que queremos obtener menos 10 en decimal pasarlo a binario si yo hago signo magnitud signo magnitud ¿cómo sería el 10 en binario? sería 10 en el positivo y 10 positivo y ahora como necesito el 10 negativo le agrego un bit más que sería el bit de signo y este sería menos 10 en signo magnitud en complemento a 1 como 1 yo el 10 que era 1 0 1 0 le tengo que agregar de antemano un 0 en cierta forma para no confundirme como para indicar como para indicar que este es positivo así que es un número positivo y ahí lo invierto a todo entonces queda 1 0 1 0 1 y ese sería menos 10 en complemento a 1 fíjense que también necesita un símbolo o sea un bit adicional para indicar ese signo y para complemento a 2 sería lo mismo ¿no? o sea tendría mi complemento a 1 1 0 1 0 1 0 1 y le sumo 1 para hacer el complemento a 2 entonces 1 más 1 si hago la suma aritmética me da 0 1 1 más 0 me da 1 y ahí ya todo sería 1 más 0 0 más 0 y así le bajas con un mal resultado y este sería menos 10 en complemento a 2 profe o sea que depende la el tipo de conversión que tomamos nos da un resultado distinto ¿no tiene que dar por las 3 formas el mismo valor? o sea el mismo valor ah da diferente da distintos cada representación te da una forma diferente un resultado diferente ¿no? ah ok sí y por eso es lo importante bueno con cuál de estas nos quedamos en definitiva la que sí sirve para hacer operaciones aritméticas es complemento a 2 esto era 2 acá y todo lo que nosotros necesitemos de números negativos siempre lo vamos a representar con complemento a 2 porque es el que permite hacer operaciones aritméticas y que los resultados siempre den resultados en complemento a 2 ingeniero y si nos dan ese número 1 0 1 1 0 ¿cómo sabemos que es negativo y que no es un número positivo? le tienen que decir antemano en cierta forma y depende de qué estamos haciendo te tienen que decir mirá que puede ser un número negativo ¿por qué? porque pudo resultar una operación con números negativos entonces ahí en ese caso siempre hay que considerar que el número si tiene un bit más significativo o tiene varios bits que están en uno si todos los más significativos están en uno se trata de un número negativo y vamos a tratar de hacer una cosa más vamos a hacer el ejemplo con uno con uno tratando de transformar uno en en un sistema de 8 bits vamos a basarlo a binario y decime mientras Franco y la computadora los números negativos ¿cómo los representa? cuando yo escribo un número negativo la computadora ¿cómo lo representa con con el la representación 1 el complemento 1 o el complemento 2? con el complemento 2 va a ser con complemento 2 porque como les digo la que permite la representación que permite operar siempre con hacer operaciones aritméticas que te den resultados siempre en el mismo sistema si vos tenés un número en complemento a 2 cuando vos lo operás con otro si el resultado es negativo te va a dar un número en complemento a 2 no te va a dar en complemento a 1 y ese es el secreto de por qué se usa el complemento a 2 en definitiva supongamos supongamos que queremos transformar un número que es de 4 bits pero el número es 1 yo tengo 4 bits para representar 1 1 en decimal esto sería 1 en base 10 ¿qué tengo que hacer? tengo 4 bits hago el complemento a 1 1 1 1 0 y hago más 1 para hacer el complemento a 2 entonces me queda 1 1 1 1 1 y esto ya indicaría que es un número negativo y fíjense que todos los bits más significativos quedan como 1 y vamos a hacerlo con 2 si yo tengo 0 0 1 0 vamos a ver cómo queda ese le hago más 1 0 más 1 1 ah perdón tenía que ser el complemento el complemento a 1 primero ¿no? 1 1 0 1 ahí sí sumo 1 1 más 1 0 1 el 1 baja y todos los otros bajarían nomás me queda 1 1 1 1 0 esto indicaría que es un número negativo y fíjense que todos los otros bits más significativos también quedaron en 1 y eso va a pasar siempre con los números negativos siguen complementados ¿se entiende la idea? si queda alguna duda lo tratamos ahora y si no ya cerramos un poco lo que es la presentación y pasamos a algunos ejemplos esto era el común 1 del número complemento a 1 esto eran 2 en decimal este es su complemento a 1 y este es su complemento a 2 si se entendió la representación podemos ver un ejemplo del caso de bit de prestado con un número negativo y el caso si nosotros tratamos de resolverlo del bit de prestado con números o resultados de resta que dan negativo podemos hacer para ver por qué da por qué funciona vamos a decir el método es el bit de prestado cuando el resultado da negativo era algo que preguntaban hoy y que significa minuendo menor que sustraendo en definitiva ¿qué número podemos hacer? por ejemplo no sé vamos a hacer cualquier número 7 menos 10 daría menos 3 en decimal 7 como represento en binario 1 1 0 0 esto sería 4 5 6 7 sería 111 si menos 1 0 1 0 sería 10 en decimal 10 en final perdón o sea significaría nuestro 10 en decimal entonces decimal 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 entonces hago lo de la resta usando eso del bit de prestado ahora sí 1 menos 0 1 1 menos 1 0 1 menos 0 1 y ahora que tengo 0 y porque puedo completar la cantidad de bits para que me quede en 4 bits y necesito hacer eso para hacer la resta de columna columna y ahora 0 menos 1 genera bit de prestado quedaría como 2 menos 1 2 menos 1 daría 1 y ahora de vuelta necesito hacer otra vez el tema del bit de prestado porque tengo 0 menos 1 entonces vuelvo a generar bit de prestado y ahí este resultado sería 2 menos 1 sería 1 y así de vuelta tengo que hacerlo siempre indefinidamente yo voy a tener que agregar unos a ese número y esto no ocurre hasta el infinito porque los circuitos sumadores y restadores tienen acotada la cantidad de bits con las cuales pueden operar pero va a llegar hasta el punto en que la cantidad de bits que tenga ese circuito o sea si mi circuito es de 8 bits se me va a llenar de unos acá hasta lograr los 8 bits tendría 1 2 3 4 5 6 7 8 ese sería mi número menos 3 con 8 bits sería representar esto sería representado como menos 3 usando 8 bits ¿se entiende? ¿cómo yo sé que esto es menos 3? si a mí me dan este número hay que vuelva esto si a mí me dan ese número y no me dicen nada solo que puede tratarse de un número negativo o se trata de un número negativo yo para encontrar su magnitud tengo que pasarlo también por complemento a 2 le tengo que volver a hacer el complemento a 2 al número para poder encontrar su magnitud supóngase yo tengo entonces 1,1 vamos a hacerlo con los 8 bits 1,1,1 1,1,1 0,1 yo quiero encontrar su magnitud le hago el complemento a 1 y le hago el complemento a 2 quedaría quedaría 1,1 y todos ceros para allá y esto es 3 entonces así yo veo la magnitud que tiene el número ¿se entiende? o sea cuando yo tengo un número que es negativo y yo quiero saber su magnitud le vuelvo a hacer el complemento a 2 para poder encontrar su magnitud fíjense que en la calculadora tienen el modo programador en una calculadora les encuentra el número negativo en complemento a 2 por ejemplo 3 negativo y ahí le escribe pero con 64 bits si les llena todo de uno fíjense que a ver si podemos hacerlo más grande acá esto me tiró la calculadora y me la tiran 64 bits todos unos debido a que es un número negativo y los últimos bits cambian eso va a depender del número ya ¿no? Ingeniero lo que a mí me cuesta entender es cómo vamos a ver que ese número tan grande de unos es en realidad un número negativo y no un número positivo porque tiene la misma notación por así decir que si fuera un número grande Sí, por eso les digo yo uno cuando trabaja con un programa por ejemplo si uno definió una variable no sé si están en algoritmo y estructura de datos están viendo programación ya en C en el SINHAI estamos con C todavía ahora lunes tenemos parcial y ahí aparentemente se hace el cambio claro a ustedes lo que pasa por ahí es que le falta ver cómo se representa o cómo se definen ciertas variables no sé si en PSEIN ya se trabaja con definición de variables pero cuando uno define ciertas variables si si el problema que ustedes tratan de resolver necesita de los números enteros tanto positivos como negativos ahí ustedes van a usar variables que tienen signos o variables tipos de variables con signos y si no necesitan de los números negativos pueden usar sin signos tipos de variables sin signos y ahí en ese caso que están trabajando pero tienen que trabajar siempre con variables sin signos los resultados van a ser sin signos ahí uno sabría que se trata de un número positivo siempre pero ya cuando uno entra con números tanto positivos como negativos tiene que tratar a la variable con signos y el signo va a venir dado por esto en definitiva en verdad viene dado por el que hay que mirar es el más significativo siempre porque es el que nos va a indicar que hay signo negativo pero esto va a ser una característica de los números negativos porque siempre vamos a ver que aparecen varios unos en las cifras más significativas pero esto ya va a depender del número si estamos trabajando con números grandes cerca de los 8 bits vamos a hacer por ejemplo un caso hoy hicimos 255 vamos a hacer 155 en decimal si yo quiero ese representar como negativo fíjense como queda 155 negativo todos unos pero esto es porque es 64 bits si yo estaba trabajando con 8 bits porque son estos de acá yo estaba trabajando solo con 8 bits obtener un valor como este 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 y el último es un bit de signo ya porque 155 no entra dentro de 8 bits y menos 155 perdón no entra dentro de 8 bits ingeniero una consulta ese primer 1 ese 1 por ejemplo ese es de ahí hacia allá es 155 hacia la derecha pero entonces si es negativo tendría que haber un 1 más adelante o no no con que esté este en 1 ya significa que es negativo pero porque yo lo lo trato de interpretar así que si nosotros queremos escribir un número positivo por ejemplo 155 en bits siempre tenemos que hacer que haya un 0 a la izquierda para denominar que es positivo entonces si hay un 1 ya sabríamos que es negativo si entonces el siento ah claro pero este hace la conversión del de pasarle al método 2 este ya en complemento a 2 en complemento 2 claro ahí esto ya te entregan complemento a 2 me da 9 bits porque yo no tenía en cuenta otra vez que 155 si bien yo 155 puedo representar con 8 bits pero menos 155 ya no puedo representar con 8 bits necesito 9 bits porque uno en cierta forma pierde cuando uno trata con números negativos no puede representar la misma cantidad de números o sea puede representar la misma cantidad de números pero no puede representar lo que era el positivo más grande con 8 bits o sea supongamos un sistema de 8 bits a ver si voy a hacer esto está bastante malo la pizarra bueno supongamos tenemos un sistema de 8 bits cuál es el más grande 2 a la 8 menos 1 porque son números del 0 hasta 255 y en definitiva yo tengo 256 números que puedo representar pero ahora si se tratan de números negativos el más grande no va a ser 255 yo tendría que dividir por 2 si no me equivoco restar 1 porque en complemento a 2 no queda simétrico la cantidad de positivos de negativo 255 dividido 2 sería 127 27 y si no me equivoco vamos a tratar de hacer si no después lo corregimos 120 si yo tengo en cuenta que son números negativos voy a poder representar del 126 hasta el menos 127 y como yo estoy seguro de eso y si es que vio bien vamos a ver 126 se revivó la parra esta 126 menos 127 negativo me da 253 entonces hice mal la cuenta me faltaron unos cuantos números a ver que le pifié vamos a hacer vuelta 2 a la 8 la 2 56 apagé tenía que dividir por 2 el más grande la cantidad total 128 vamos a probar entonces menos 128 serían más chico negativo y 127 el más grande positivo y esto es rango no sé si lo están viendo en en cálculo si los intervalos uno tiene una función o la representación de un problema 127 menos 128 negativo 255 y entonces tendría que dar 256 56 o no porque incluiría me parece en el rango al cero también 127 no hacemos 2 a la 8 2 a la 8 bien ingeniero ingeniero en complemento 2 cuenta el 0 o sea 0 1 o no lo tiene en cuenta si tiene en cuenta y da 0 o sea su representación es la misma que que si sin complemento a 2 porque vos haces 0 y lo invertís te da 1 le sumas 1 te vuelve a dar 0 por tanto no serían 127 claro lo que es mi duda es si dentro de este rango que yo calculo está el 0 ahí serían los 2 56 valores pero me parecía que tendría que darme a hacer la cuenta 127 menos 128 epa 127 menos 128 negativo ¿no? porque es hasta el número negativo menos 128 me da 255 quizás en esa cuenta no estoy no se me está introduciendo cálculo o no lo estoy teniendo en cuenta el 0 me parecía que tenía que entrar el 0 usted hizo 127 menos 128 y le da 255 pero como 127 positivo y 128 negativo ¿no debería dar menos 1? no porque es menos menos o sea así estoy diciendo 127 menos 128 negativo ah es como que lo sumo entonces menos con menos más pero quizás el problema está que no sé al hacer el cálculo del rango no tiene en cuenta el 0 el 0 también entraría dentro de los 256 valores posibles para representar con 8 bits quizás ahí está el problema Roberto 128 positivo es representar con 128 positivo y para representar el número negativo puede representar hasta 127 o sea que sería menos 127 no el problema es que con complemento a 2 la escala queda asimétrica entonces uno puede representar más negativos que positivos entonces tiene que ser siempre así por ejemplo 127 menos 128 es más chico o sea como que uno puede representar más números negativos que positivos ok pero bueno con complemento a 2 el menos 128 no entra en 8 bits o sea en 8 bits el más a ver 128 hay que hacer complemento a 2 sí fíjate que el 128 negativo entra todavía sí porque fíjate el más significativo te quedan 1 dentro de los 8 bits creo que este sería el más chico claro pero ahí tenemos los 1 del resto 128 también es 1 y el resto es 0 a la derecha sí pero el 1 queda en el más significativo de los 8 bits ahora el 127 positivo vamos a poner a binario queda todo 11111 y ese ya no entra no entraría porque ah si perdón fíjate que el 0 está bien como estamos haciendo la cuenta el 127 fíjense que es 0 que sería el bit 8 o el de la octava posición 1 1 1 1 1 1 1 4 4 y el 128 es 1 0 0 0 0 0 0 0 y también 8 bits entonces también en la cuenta hay que al incluir el 0 quedan los 256 posibles valores o sea ingeniero que con 8 bits podemos escribir números positivos hasta el 255 y números negativos podemos escribirlo con complemento 2 hasta el menos 128 por así decir con 8 bits si si uno al tener que introducir el signo pierde en cierta forma un signo para la magnitud entonces por ese motivo queda menor cantidad de números la misma cantidad de números es como que te consume un bit por así decir exacto la representación consume un bit la representación del número negativo o requiere un bit adicional igual de todas formas si estamos trabajando con números negativos y positivos hasta el 127 podemos escribir con 8 bits porque si hacemos el 128 ya el primer número nos va a quedar un 1 y ahí tendríamos que añadir un 0 adelante exacto si por eso esta delimitación que estamos tratando de hacer es para establecer cuál es el máximo positivo con 8 bits y cuál es el mínimo negativo con 8 bits y da esto que analizamos da el más negativo va a ser el 128 negativo y el más positivo el 127 y por eso yo le decía es una escala que no es simétrica respecto del 0 el más positivo quedan dentro de los 127 y menos números y el más negativo quedan 128 negativos ingeniero pero el 0 quedaría a la izquierda o a la derecha en cuál de los dos entraría o entran los dos esto es más largo en cierta forma si uno mide estos números esto tiene más no sé no sé si a eso iba la la pregunta no o sea mi pregunta es el 0 como número en cuál de las dos escribimos en la de los positivos o en la de los negativos y en teoría el 0 está en el el límite no sé qué tratamiento le dan en cálculo pero el 0 como que tiene su propia identidad en cierta forma es tu límite entre los positivos y los negativos y aclaro esto no sé si tienen otro yo no estoy mirando el chat a ver si me parece ahora sí ahí preguntaban si nos faltaba contar el 0 si faltaba contar el 0 127 128 está perfecto bueno vamos a a una cosita más que queda acá en la presentación y ahí si quieren vemos el ejemplo de cómo se puede sacar el sumador completo de todas formas está el video un video que se grabó el año pasado en un pizarrón ahí quieren después consultar lo vamos a tratar de hacerlo ahí en el libro y bueno como estamos analizando el complemento a dos es importante porque es el que permite hacer operaciones aritméticas todos los resultados que hagamos con complemento a dos siempre dan números en complemento a dos en caso de que sea un número negativo y da un número con número sin signo y el resultado es un número positivo y esto es importante en el sentido de que si uno quiere hacer sumas con un circuito sumador y restas y no quiere usar otro circuito adicional para hacer la resta puede usar el sumador y puede hacer el complemento del número al que quiere restar como para hacer la resta porque si uno sabe a menos b es lo mismo que a más el complemento a dos del número que sería como hacer a más menos b entonces yo puedo usar el mismo circuito sumador pero hago un complemento a dos del número antes de de hacer la operación de suma y ahí yo lograría hacer con el mismo circuito las dos operaciones y es como por hardware en realidad se hacen las cosas para disminuir la cantidad de circuitos entonces queda como para ustedes de tarea hacer una demostración de que si yo sustituyo el medio sumador del circuito sumador que habíamos visto por un sumador completo y le agrego le pongo un 1 como acarreo a ese sumador completo obtengo en definitiva la resta entre a y b 0 yo podría hacer esto y así usar el mismo circuito sumador tanto para hacer suma como resta si quiero hacer resta pongo un 1 y si quiero hacer suma pongo un 0 eso ustedes lo tienen que demostrar y están en los cuestionarios como preguntas bueno como estamos de tiempo Sony 43 podemos hacer dos cosas o contestamos algunas preguntas que tengan del trabajo práctico o deducimos de la tabla de verdad del sumador completo como se sacaría el circuito el circuito combinacional pregunta Francisco es la última pregunta que llegué a leer se me pasó alguna pregunta sobre bit de prestado no sé si quedó bueno vamos a ver lo último de la tabla de la tabla de verdad pasar al circuito definitiva definitiva también la ayuda eso para el trabajo práctico vamos a ver vamos a ver acá la tabla si ustedes me quieren dictar ahí si tienen el pdf entonces yo no voy yendo y viniendo tendría acá uno a ver si puedo reactivar esto de la pizarra para que salga mejor suma y resta entra así porque está dentro de los temas todavía a1b1 y c0 como entradas tendríamos s 1 y c1 si no no hace falta que mediten lo hacemos se alienta acá a la deducción de la tabla estaría ¿no? 2 3 4 5 6 7 alto 1 parece 0 más 0 más 0 0 0 0 más 0 más 0 más 1 daría 1 0 0 más 1 más 0 1 0 0 más 1 más 1 ya generaría 2 genera carreo y resultado 0 1 más 0 más 0 da 1 1 más 1 2 genera carreo y resultado 0 1 más 0 más 0 más 1 de nuevo 2 0 1 y 1 más 1 más 1 daría 3 entonces 1 1 ¿qué hacemos primero? tirándose entre ustedes porque así vemos si profe ¿puede repetir lo que hice ahora? por favor eso no lo comprendí bien esta es la tabla de verdad del circuito sumador completo recibe los bits A1 B1 y C0 y ahora la suma de los 3 bits los casos en que genera carreo pongo 1 en la tabla y C0 en ese 1 a carreo le pongo 1 cuando se genera el acarreo y le pongo un 0 cuando pasa eso de ese suma 1 más 1 genera el 2 ¿no? profe en la última ¿por qué 1 más 1 más 1 da 1 1 en la en la última fila? porque sería 1 más 1 sería espera 1 1 sería 3 en decimal ¿no? ¿sí? y si yo tengo 1 más 1 1 más 1 2 2 más 1 3 3 ¿sí? ese es el punto de vista del resultado ahora desde el punto si lo analizamos con el tema del acarreo 1 más 1 quedaría 0 y acarreo 1 ¿sí? ¿sí? más 1 0 más 1 1 y el acarreo baja queda 1 porque entonces sería ahora 1 más 0 0 el acarreo el acarreo queda como 1 no más porque ya no hay más columna claro ya no tengo más con quién sumar ah ok gracias bueno ahí por por ese lado tenemos la tabla ¿ahora qué hacemos con la tabla? repasando lo que hicimos en la clase pasada ¿hay que armar la compuerta? sí pero ¿cómo hacemos? ¿cómo armamos las compuertas? con minitérminos bueno ¿cuáles son los minitérminos para ese 1? sería la la cuarta la cuarta fila ¿esta? sí esa daría para ese 1 estamos primero para ese 1 ah está la segunda la tercera la quinta la quinta y la última bien los minitérminos entonces serían A negado B vamos a hacerle sino subíndice así no no queda tan engorroso A negado B negado C más A negado B sin negar C negado más A sin negar B negado C negado C negado A B y C no A B negada C son cuatro A A A A C A B C es bueno el siguiente paso que podemos hacer buscar términos que estén en común se puede se puede de los dos hay distintas formas porque fíjense que la expresión tiene términos que se repiten me parece de A1 por ejemplo A negado A negado ya A se repiten nosotros podemos elegir la que querramos o hay alguna técnica para saber cuál de los procedimientos seguir o sea que me conviene con qué en caso de por ejemplo en este caso que son dos y dos no más o sea puedo tomar cualquiera se puede tomar cualquiera deberíamos llegar al mismo resultado al que vamos a llegar pero no siempre se llega al mismo resultado en este caso me parece siempre se va a llegar a los mismos resultados pero como vamos a ver por qué por cómo lo expresamos en cierto hasta cierto punto fíjense que vamos a tomar a negado y a negado para empezar como están ahí cerca creo que queda un poco distinto de lo que te hice en el video pero va a estar bueno para que vean que llegamos lo mismo queda B negado C más B C negado ¿no? A, B, C completo completo no porque no está común en todas las expresiones A negado y A sí están en común fíjense que ahora hacemos lo mismo para A sacamos un factor común B negado C negado más B, C vamos a ver un poco mejor S ahí y ahora qué puedo hacer fíjense que esto que representa era C profe si mal lo recuerdo no fíjense que queda B negado por C más B por C negado ¿qué operación es esta? B XOR C ¿y esto qué sería? ¿y esto qué sería? ¿me quedé sin batería en el teléfono? no sé si me escuchan bien ahí yo no puedo ocultar ahora cuando hablo pero sí, sí se escucha se escucha bien bueno si se llega a cortar avísen XOR negada dicen XOR negada dice Cristian entonces esos términos podríamos representar por XOR y XOR negada y ahora fíjense que eso vamos a reemplazarlo por un por ahora por una variable por ahora se podría pensar ¿no? la variable una variable de f y acá tendríamos f negado para poder expresar esto y verlo cómo se forma un patrón con lo que teníamos antes A por f más A por f negado ¿y esto qué sería? otra XOR muy bien A XOR F pero como f es B XOR C que es A XOR B XOR C y de ahí sale que uno tiene para S para la expresión de S uno uno tiene dos XOR una sucesiva de la otra ¿sí? en el circuito del fumador completo teníamos eso bueno Andrés si yo soy en inglés esto vamos a cerrar yo creo que ustedes pueden aplicar ese procedimiento que hicimos recién para el circuito restador completo inclusive ahí podemos hablar para lo que queda en este circuito ¿Ese es algo que estamos presentando ahora? sí claro que represento que hubo razón recién claro esto estas dos XOR serían vamos a hacerlo con el libro sería esto de acá de acá más de acá A y volver y acá el carry que faltaba ¿no? vamos a completar lo que va a hacer A1 B1 1 y C0 y esto sería S1 y ustedes pueden aplicar ahora el mismo razonamiento para derivar los minis 1 y simplificar pero para sacar el circuito de S1 y encontrar que es S1 sé que no tiene más tiempo así que ahorramos la clase de por hoy muchas gracias a todos por participar y nos vemos el martes bueno gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego profe y Gracias por ver el video.